La E se separa Porque es E-T-E-M-O-T Ahora sí Vale, ahora déjame que lo pruebe Vale, la cámara Tienes que pulsar la C La C no, la X Para que pare Y ahora le das Me hace mucha gracia Porque tú ves que me vaya cayendo Todo el rato al suelo Yo siempre, no he dejado de estar en el suelo En ningún momento Oh tía Perdón la costumbre Mejor me voy ¿Qué pasa si me estampo contra... No he saltado con la suficiente velocidad Vale, quiero verse Vale Este es A ver si llego No No Bueno A tus pies mi reina Me encanta Me encanta poder literalmente convertirme en... En un muñeco de trapo O no Estoy literalmente Más muerto que vivo ahora mismo Vale ¿Te puedo robar? No te puedo robar No te puedo robar No te puedo robar No te puedo robar ¿Eh? Sí, sí, sí. Me quiero grabar el blu. ¡Hala! ¿Qué pasa? Ah, no, 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 sí, sí. ¡Qué susto! El finger, el finger me imagino encendero, ¿no? Vamos. No tienes los cascos buenos postos, ¿verdad? No. Se nota un montón porque no te escucho. No. ¿Por qué estás de antipose? No. Yo estoy buscando a sentar. Gracias. 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 ¿Sabes lo bueno que tiene lo del mapa o que puedo hacer en la basileta de pues no sé qué, pues no sé cuánto, verdad? Muchas gracias. Pues ya está en la palma. Moriste, ¿verdad? Es probable. ¿Quieres coger tú a la K? Yo tengo uno. Claro, es que no es lo de Us. Yo, mira, más juegos para tal, no, por favor. ¿Eh? Que más juegos para eso, no. Yo tengo el inventario que te aviso. Hmm. Yo, personalmente, ya he hecho lo que tenía que hacer la beta, la verdad. Sí. Así que hasta que este hombre no tenga tal... Bueno... ¿Eh? Tú tienes que sentarse a la silla. Sí. Tampoco va a mandar un revive tal cual es muerto, ¿sabes? No. 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 El caso. Eh... El de... Renderse. Sí. Eh... Tienes que buscar hasta que pongas su render. Vale, aquí. Tienes que buscar hasta que pongas su render. Vale, aquí hay un poco. No. 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 Gracias. 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 ¿No voy a decir lo de…? Bueno, yo el de cargar no lo quiero, porque yo no lo voy a tener que cargar así. Así que. A ver, te vendría bien. Es lo… Es exactamente lo mismo, pero poner cargar, Y en vez de E, ¿qué tengo que poner? Cargar Sin más Ah, vale Pero digo para poner lo del Mi Ah Yo tengo puesto el Mi Porque me gustan poner Mis Pero casi nadie Usa mis para cargar Ah, vale O sea, si quieres ponerlo, puedes ponerlo De la forma que tú quieras Puedes poner Lo carga suelta con cuidado Por ejemplo Tengo que bindear esto, lo siento ¿Por qué? Ah ¿Dónde lo llevas? La mochila Dime, Estel Sé que no se ve nada ¿Qué se ve? Es que Ya he hecho algo que tenía que hacer Yo en la beta Ahora estoy aquí Vale Voy a ir al fanpair ¿Me lo has pillado la primera? ¿Tú, mo? Yo diría que Vale El de cargar y ya estaría casi todo O hay alguno más que dirías tú que es importante Así A la hora de la verdad No, es que hay muchas cosas importantes Pero Que te vas a ir dando cuenta Sobre el rol O sea, yo sé que es importante para mi personaje ¿Sabes? Porque llevo años roleando como mi personaje Depende más del personaje que de la persona ¿Sabes? ¿Sabes? No creo que hay cosas donde hay şey y często no hay peligro No necesitan No necesitan No necesitan No necesitan Cosita, ¿cómo pongo el más o el menos para bindearlo? Es que me dice que no es válido. Si te pongo un segundo... Oh fuck, cerré la página ya. El 2DS, al final, ¿cómo fue? Bien, me gustó, lo metí en juegos por completar, de hecho. Tú, por el momento, utiliza esos nueve. Vale. Que son nueve Windows ya, ¿no? Vamos a ver los oros. Vamos a ver. Vamos a ver. Super, ¿no? Si me da el éxito. No me acuerdo cuál es éste. Hostia, vale, ya me acuerdo. El salvar al mundo era un videote, en verdad, si te gustan los juegos de supervivencia, construcciones y tal. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, porque no te sube del Battle Royale, de lo que te sube es del juego. De hecho, escúchame, que a mí el modo zombie sí que me gusta. ¿Ves, Estelian? A ver, me he dicho que le estabas dando al modo salvar al mundo. Que ese modo sí que me gusta. Me tengo que instalar el juego. Me tengo que instalar el juego. No. Me tengo que instalar el juego. Hasta que no termine la beta No tengo horario de ningún juego Como tal O sea, yo literalmente Voy saliendo del paso todas las tardes Ahora mismo hasta que termine la beta Si necesitas ayuda en algo Avisa a Po Por eso digo, en plan Ahora mismo estoy recargando las armas ¿Cómo? En plan Te recuerdo que hay que recargarlas Pero es que no te entiendo eso de recargarlas Metiéndole las balas Ah, ya decía yo que tenía muchas balas y no sabía O sea, tienes que pillar el inventario y meter la alarma Con el arma en la mano le tienes que dar encima y usarlas Vale, vale Ya decía yo que digo Yo supuestamente tengo un montón de balas aquí Estelian, ¿por qué te estoy diciendo que no lo tengo instalado? En la consola lo tengo instalado Donde no lo tengo instalado es en el ordenador ¿Qué ton de juego? ¿Qué te crees que te estoy diciendo? Daré por hecho que eso se comparte, ¿no? ¿No? O si tienes el salvar al mundo en una plataforma No se comparten el resto Me interesaría antes de manchar mi disco duro con ese juego ¡Uf! ¡Apidós! ¡Apidós! ¡Están Archives! Pero claro Ah, que sube la hija de ¿Cómo? Pero no huyas Adiós, zombie Pues probaré Estel y te diré Pues probaré, probaré Ya, porque más no Nocturno, carácter Nocturno, carácter Nocturno, carácter Yo no sé si al final reviviré O palmar Lo sabremos Cuando esté la L Nocturno, carácter Nocturno, carácter Que tengo que sobrevivir 15 minutos Cago en ti O me he muerto ya De verdad, adoro Nocturno, carácter Nocturno, carácter Nocturno, carácter La verdad es que sí, Estel Conociéndote Es probable Que se ronda la otra mano ¿Quién coño es con Z? Nocturno, carácter Nocturno, carácter Nocturno, carácter Ahora vamos a ir con los fáciles Primero, el de Pugnala Nocturno, carácter 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 Domario Domario si que lo tengo Os iban a preguntar cosas de las... bueno me imagino que serán las unidades en los refugios Porque los puntos... ¿Camináis juntos en los refugios? Como tal si Pero... ¿Camináis comunidades? Claro, pero ha dicho comunas Así que... Lo que veo ahora mismo es que hay dos refugios Hmm... ... ... ¿Entre la gripe, el dolor de cadera, de estarse todo y casi me descuco por levantarte rápido? Si, si, a ver... Si... 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 Luego me llama viejo a mi ¡Aro! 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 Ya de estar luchando tío ¡Aro! 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 ¡Aro!